Saludos cordiales de parte de Ruleta777, hoy les traemos un nuevo video con los mejores análisis y la orientación precisa para el autoactivo, la granjita y watch for activo. Además tenemos el mega bombazo que revelaremos al final del video, así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar con nuestra orientación del día, queremos felicitar a todos los que consiguieron el día de ayer con nuestra excelente orientación. No fueron muchos aciertos, pero sí muy importantes, ya que fueron aciertos en los primeros sorteos del día. Resaltamos el acierto de la etiqueta fija defendida con el animalito número 7, el perico. Otra jugada a resaltar fue la jugada explosiva del 31 de la Lapa. Nuevamente, felicidades y que sigan los éxitos. Rápidamente nos adentramos en los animalitos que hoy defenderán nuestra etiqueta fijo. Los animalitos que más atraen para defender la etiqueta fijo del día son los siguientes. En primer lugar tenemos el número 9, el águila, un animalito con altas probabilidades de cristalizar el día de hoy. Su proyección grupal juega como especial y relevante de nuestro grupo exclusivo de ruleta 777. La segunda jugada de la etiqueta fija que nos atrae es el número 15, el zorro. Nos gusta un mundo este animalito el día de hoy y aseguremos nuestras combinaciones con este par de fijos. Si estás interesado en conocer los especiales que más nos gustan para ganar hoy en los primeros sorteos del día, te invitamos a unirte a nuestro grupo exclusivo de ruleta 777. Para aquellos usuarios interesados en nuestro grupo exclusivo, nos complace informarles que ya estamos activos. Para solicitar información, visita el perfil de nuestro canal de YouTube, allí encontrarás nuestro contacto de Telegram. A través de este tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo. Esperamos contar con tu presencia. En cuanto a la etiqueta de los explosivos, el primer animalito que defenderá la etiqueta de explosivos será el número 5, el león. Presta mucha atención a esta jugada. El segundo animalito que defenderá la etiqueta de explosivos será el número 16, el oso. Ojo aquí con la proyección grupal del 16 que se relaciona con el 19 y el 30 del caimán. Jugada de triplete en puerta. Estos explosivos tienen mucha fuerza para cristalizar en la jornada, así que estén pendientes con su proyección grupal para una posible jugada de triplete. Para la etiqueta caliente, en primer lugar, la defenderá el número 14, la paloma. El segundo animalito caliente que nos gusta es el número 21, el gallo. Vamos a ligar con fuerza a este par de animalitos que defenderán la etiqueta caliente de la jornada. Ahora vamos con la etiqueta preferida de nuestro seguidor, la etiqueta sorpresa. La etiqueta sorpresa del día le defenderá el número 12, el caballo. Este animalito vamos a tomarlo en cuenta en nuestras diferentes combinaciones y no nos dejemos sorprender. Para nuestro usuario que le gusta jugar con las proyecciones de la pirámide de ruleta 777, hoy les traemos las proyecciones que hemos detectado en la pirámide del día. Tomen en cuenta que esto es solo una orientación basada en lo que vemos en la pirámide. Podemos tomar en cuenta estas proyecciones para reforzar nuestra jugada de pollas y nuestra jugada de tripleta. Si las probabilidades de la pirámide coinciden con las etiquetas del día, indica que este animalito tiene mucha fuerza para cristalizar. Para los jugadores exclusivos de guachoro activos, le informamos que nuestra orientación para guachoro está disponible en nuestro grupo exclusivo de ruleta 777. Esta semana ha sido de aciertos, ayer conseguimos nuevamente con la jugada exclusiva, acertando el animalito número 16, el oso. Hoy vamos a conseguir y entrar en ganancia en las primeras de cambio, así que si quieres saber cuáles son nuestras jugadas de guachoro activos, únete a nuestro grupo exclusivo de ruleta 777. Esto es todo por hoy amigos, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Y ahora, ha llegado el momento de nuestro mega bombazo, manténgase atentos a este animalito durante la jornada. Nos vemos en el próximo video.